Y buenas tardes a todos y a todas. Los que habéis estado más aptos cuando estoy, yo siempre digo lo mismo. Yo cuando me veo en un acto de estas características, siempre me cuesta separarme de mi labor de académico, por eso me siento un poco como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, como el político y el científico, que tiene que cubrir los dos papeles. Pero hoy me veo más como un científico y es un placer poder estar ahora mismo o poder dialogar después de la presentación con Andreu Misé, a quien os voy a presentar, aunque yo creo que como dicen muchas veces no hace falta que le presentemos porque todos sabéis quién es, pero Andreu es uno de los periodistas, si no quizás el más reputado que existe hoy en día en España en periodismo económico, por su dilatada trayectoria, empezó en el año 76 en esto de la comunicación, del periodismo, en dos revistas entonces, en Repórter y en Primera Plana, en el 78 fue de los fundadores del periódico de Cataluña, ya en el 82 entró en la redacción del país, donde ha estado más de 30 años en diferentes puestos desde jefe de Economía en Nacional, desde jefe de la delegación de Bruselas del país, ahora le podéis leer frecuentemente las páginas de Economía en la sección de Opinión, por lo tanto tiene una dilatada trayectoria dentro del periodismo económico en el principal periódico de nuestro país, como sabéis que es El País. Además de eso, también es autor de varios libros, junto a Josep Burrey, escribió La crisis del euro de Atenas a Madrid en el año 2011, por lo tanto, en un momento, como sabéis, de crisis económica, escribió uno de los libros de referencia de alguien que dejó un papel ahora importante en la Comisión Europea, como es Josep Burrey, sobre el papel que estaba jugando lo del euro en la crisis, y también tiene otro, que es muy recomendable, más reciente, en el año 2016, sobre la estafa de las preferentes. Es decir, que es un periodista, no solo con una amplia trayectoria periodística, sino que además es un periodista comprometido, comprometido con las causas, especialmente de las injusticias, y aquí los temas de las preferentes, por ejemplo, o de la crisis del euro. Dada esta trayectoria, ha recibido varios premios, en el año 2009 fue premio de Madariaga por la Asión de Periodistas Europeos, o en el año 2015 ganó el premio internacional de periodismo de Manuel Vázquez Montalban, que reconoce, dentro de la categoría, periodismo cultural y político. Por lo tanto, un periodista muy premiado, un periodista comprometido, y que además sabe de lo que habla, y no me refiero de periodismo, sino de economía. Así que, sin más, le dejo con su exposición, que nos va a hacer sobre desigualdad, y después de la presentación le haré algunas preguntas, si es que soy capaz, sobre la desigualdad, sobre lo que nos va a hablar hoy, y abriremos luego, si queréis, un turno de debate con la sala. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Eva de Fior y a Ignacio Urquizú, por haberme invitado a estas jornadas. Muchas gracias por vuestras palabras. Y me hace mucha ilusión participar en este debate, porque, digamos, los periodistas necesitamos contrastar nuestras ideas y nuestros puntos de vista, y estas son las mejores ocasiones, porque la experiencia me ha demostrado que las preguntas que te hacen siempre son cosas que tú nunca habías pensado, te hacen reflexionar y te motivan a seguir trabajando. Me ha pedido Eva que cuente un poco algo de alternativas económicas, si quieres lo hago ahora o lo hago después. Bueno, después de unos años en el país, ahora he sido colaborando en el país desde hace tres años también, hago artículos de opinión sobre temas económicos, pero en el año 2012 empezamos a montar una cooperativa para hacer la revista Alternativas Económicas, que tiene una estructura de cooperativa. Nosotros tenemos unos principios muy simples y muy básicos. Nos interesan los temas sociales, nos interesan los temas medioambientales, por lo tanto, estamos a favor de la lucha contra el cambio climático, de todas las medidas que se toman, y somos europeístas. Esto a mucha gente le choca, porque a veces en el mundo de la izquierda, eso de Europa no se ha entendido muy bien. Porque nosotros somos militantes comprometidos con Europa, con el proyecto europeo, si tengo algún momento lo puedo explicar con detalle, pero Europa, pues siempre se destaca mucho los fallos y los inconvenientes, y realmente hay muchos, pero Europa está en la vanguardia de los avances de los derechos de la humanidad, y todos los países del mundo se miran en Europa, todos se miran en Europa, es decir que a pesar de las dificultades, todos quisieran tener una cosa como en Europa, cualquier país, cuando miramos el mundo, China, África, América Latina, incluso Biden, cita, que él también le... Es decir, eso es para que no perdamos un mundo de vista. Bueno, yo solo quería decir una cosa que me hace especialmente ilusión decirlo aquí, que yo si soy periodista, es gracias a una persona de un pueblo muy cerca de aquí, que es el Liceo Bayo. El Liceo Bayo, de Caspe, fue el que me convenció, el que me motivó para empezar a trabajar en la revista Repórter, por tanto, pues claro, me hace mucha ilusión estar aquí tan cerca y mañana se va a pasar por su pueblo, ahora está a caballo de México y Caspe, pero bueno, que sepáis que tenéis aquí uno de los periodistas más importantes de la historia de España, es el inventor del reportaje social, tiene libros como el Manifiesto de la Tierra o, digamos, en la Pendiente, pero muchos más, los Atentados contra Franco, tiene muchos libros, pero quizá su legado más importante es que marcó un modelo de hacer periodismo, sobre todo en la revista Destino, explicando las condiciones de vida de las personas en cualquier orden más difícil, ¿no? Bueno, me han pedido que hable de la desigualdad, el capitalismo y el cuarto poder, eso que podéis imaginar suena muy serio, es como, vamos, pues para hacer 20 tesis doctorales y para hacer una… pero me pareció muy interesante el debate ese, porque nosotros no nos damos cuenta, pero es que la historia de la humanidad, la historia de la humanidad se puede, digamos, resumir que es una lucha contra las desigualdades, es decir, aquí he puesto un esquema, pero bueno, esto empieza, todos hemos visto la película Espartaco, pero así podemos no documentar, es decir, la lucha contra la esclavitud, es decir, es un gran proceso, es un gran progreso, ¿no?, tener la ciudadanía, ¿no?, ya habiendo más, época más reciente, pues la guerra de selecciones de Estados Unidos, una de los centros más importantes, es la lucha para conseguir eliminar la segregación, ¿no?, de la situación de esclavitud de la población negra, ¿no? Bueno, ahí he cogido aquí unas ideas, solo porque para contextualizar un poco, no para poner aquí unos gráficos de aumento, de desigualdad, parece que ¿de qué estamos hablando de eso?, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque, desde los últimos siglos, eso se ha ido contextualizando, se ha ido haciendo las constituciones, o sea, constitucionalizado, y vemos que ya Rousseau, en 1755, pues plantea que la desigualdad nace de la creación del derecho de propiedad, eso es un tema para, es decir, no es un utópico, es decir, lo estamos viendo hoy día también, que la desigual distribución de la propiedad está en el corazón de la desigualdad, ¿no? Pues esto viene de pensadores como Rousseau, ¿no? Luego, cuando hay la primera declaración de independencia de Estados Unidos, en el año 1776, ya está la idea de que todos los hombres son creados iguales, es decir, fijaros, ya en una, parece que una constitución de independencia, ahora los que hablan de esas cosas de independencia no se fijan en esas cosas, ¿no? Pero los que realmente eran perederos demócratas, cuando hablaban de independencia pensaban en este tipo de principios. Después viene, pues, la declaración de la Revolución Francesa y siempre se creemos que libertad, fraternidad, igualdad, esos tres grandes lemas no son propiamente a la Revolución Francesa, son de la Revolución Posterior de 1848. El concepto de igualdad no estaba tan, se hablaba mucho de libertad, de la, pero la igualdad era una cosa que quedaba. Hay un discurso de Víctor Hugo en 1848 que ya lo deja muy claro. Es curioso, ¿eh? Un periodista, escritor, novelista. Es decir, el papel de los periodistas es fundamental en esa historia. Es decir, yo pienso que yo siempre me dijo, en los películas del oeste siempre hay un periodista que siempre sale mal parado porque ha contado cosas que no tenía que contar. Siempre sale mal parado la más emblemática, el hombre que mató a Liberty Ballas, ¿no? Pues lo matan al final, ¿no? Hay una declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas que es la de 1848, 1948. Fijaros que hay un gran cambio. Aquí, hasta ahora, estamos que todos los hombres nacen iguales. Aquí en esta, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto fue debido a que hubo una redactora india, Hansa Meta, que insiste en cambiar el concepto de hombres y dice, no, pero si todo el mundo sabe que hombres se refiere a hombres y mujeres. Y dice, no, pues mire, no se confunda. Pongamos seres humanos y acabamos la discusión. Es un matiz importante. Luego, la que nos sirve de referencia a nosotros porque tiene mandato legal, que es la de Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de derechos fundamentales de la Unión Europea del año 2000, desde el Tratado de Lisboa de 2009, es derecho vigente. Es decir, es que estamos hablando de cosas que en Europa, por ejemplo, pongo un ejemplo, el derecho a la vivienda en España es un principio rector de la economía, según nuestra Constitución. en Europa, es un derecho fundamental. Derecho fundamental. Entonces, ya se están produciendo sentencias en muchos países europeos agarrándose al derecho europeo para que en cada país se pueda, digamos, materializar este derecho. Bueno, explicaba esto de que, bueno, yo creo que esto, esta historia de los derechos, perdón, de la igualdad, se podía también resumir un poco o sintetizar cómo es la historia de la lucha por el derecho, es la historia de la lucha por el progreso social. Ha salido un libro hace poco en Francia que entrevistan a una historiadora, a dos historiadores y a una psicóloga, y hay una frase que me pareció, ha salido este verano este libro, que es de Michel Perrot, dice, la igualdad no es una realidad, es un objetivo que hay que seguir todos los días, un camino, una batalla. Para adquirir derechos ha sido necesario que los desiguales, los marginados, los esclavos, los siervos, los pobres, los prisioneros, las mujeres, los negros, luchen. Yo creo que esto, pasamos siempre de largo, de ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si para algo sirven ese tipo de encuentros, es para pararnos a hablar de esas cosas, de cosas un poco que nos hagan, es decir, que he citado también a Luther King, Luther King, cuando en el año 63, pues un poco antes de que lo mataran, hice un comentario que a mí me llamó mucho la atención porque dijo, hombre, ¿qué hicimos nosotros los negros? Estuvimos luchando en la guerra de la secesión, por la independencia, hemos luchado siempre, pero nosotros no nos han dado los derechos que nos habéis prometido. Hice algo así como si había ganado la guerra, pero no una paz justa, la igualdad no llegó, la igualdad llevaba 100 años de retraso. Es decir, la igualdad la hemos visto ahora en Estados Unidos, hemos visto este año pasado el asesinato de Lloyd y los asesinatos, es decir, la igualdad racial, la igualdad en Estados Unidos está lejísima, es decir, en algún aspecto, los avances son muy pocos, muy pocos. Bueno, hay un aspecto fundamental dentro de las luchas, digamos, por la igualdad, que es la última lucha, es decir, ha habido la penúltima, hubiera sido por contra la segregación y ahora la lucha del siglo XX y ahora del XXI es la lucha de las mujeres por la igualdad. Bueno, pues esta lucha que está tan, aparentemente, ya tiene tanta duración desde conseguir el derecho al voto de las sufragistas inglesas, bueno, nos encontramos que hoy los salarios siguen siendo muy inferiores, siguen siendo desiguales, es decir, en todos los países, he puesto esos datos de, esos datos son de la Unión Europea que dice que en España las mujeres ganan un 14% menos que dos hombres, en Florida un 12%, en Europa un 14%, en Estonia el 22%. Pero he visto unos datos de Oxfam que me han llamado mucho la atención. Cinco puntos. Estudios. Las mujeres son el 60% de las mujeres en la universidad, los hombres el 40%. Ellas se aprueban el 82%, los hombres el 72%. Cuando nos vamos a ver los salarios, según ese estudio de Oxfam, la diferencia no es del 12%, como dice aquí, sino que es del 22%. Los salarios de las mujeres digo, la tasa de empleo de las mujeres es del 44%, la de los hombres el 56%. Las mujeres dedican 26 horas de trabajos no remunerados y los hombres 14%. Las pensiones de las mujeres tienen una media de 740 euros mensuales, la de los hombres 1.100. Un tercer punto, la conciliación. Hay muchas personas que no han podido costear servicios para poder cuidar a sus hijos, y entonces no pueden buscar empleo. Eso afecta a un 35% de las mujeres y a un 9% de los hombres. Si miramos las tareas en el hogar, las mujeres dedican una media de 20 horas semanales y los hombres 11. Y si miramos el poder que tienen en el mundo, según Naciones Unidas, el 90% de los jefes de Estado son hombres y el 76% de los miembros de Parlamento son hombres. Solamente para que veamos un poco cómo la lucha por la desigualdad de género está siendo uno de los aspectos fundamentales en ese momento. Bueno, estamos en plena pandemia, estamos aparentemente saliendo, la pandemia ha agudizado las desigualdades en el mundo. Voy a coger solo un referente que es qué ha pasado con las vacunas. Las vacunas, pues, el mundo desarrollado, que aquí en las cifras de China han vacunado a 449 millones, Estados Unidos 277, Europa 200 y África 26 millones. Es decir, África que tiene mil y pico millones de habitantes, pues, no llega al 1% de los, al 2% de los vacunados. En este punto hay que decir que España está en buena posición, hay que decirlo claramente. En España ha vacunado el 70% de la población, por encima de Holanda el 62%, por encima de China el 61%, de Alemania el 51%, de Francia el 51%, de Estados Unidos el 51%. Es decir, que, aunque voy a dar muchos datos negativos y muchos cuadros negativos, creo que también hay que, de justicia, subrayar las cosas en que tanto los gobiernos como sobre todo los profesionales de la sanidad han hecho un esfuerzo muy importante en ese país. Bueno, quizá el aspecto más dramático de la pandemia ha sido la destrucción de empleo. El empleo yo creo que es posiblemente uno de los indicadores más preocupantes de la desigualdad. Es decir, la falta de trabajo, la gente que está en paro, pues, de aquí van directamente a la pobreza, no pueden estudiar, es decir, es el, entonces la OIT, que es una organización internacional de trabajo que depende de Naciones Unidas, va publicando los datos de parados que ha provocado la pandemia. el empleo perdido fueron 255 millones en todo el mundo y de estos, pues, hemos visto que, digamos, esto fue en 2020, después se ha ido desreduciendo y ahora estamos, todavía nos faltan 26 millones de empleos para llegar a nivel premio a la pandemia a nivel mundial. Voy a poner ahora unos gráficos que sirven un poco para ver, digamos, que son gráficos que me sirven para explicar un poco cómo está el mundo, ¿no? ¿Qué es eso de la desigualdad? Pues, mira, aquí hay un gráfico que nos dice claramente, los países más desiguales, la India, el 10% más rico tiene el 55% de la riqueza del país. En el segundo país más desigual es Estados Unidos, el tercero Rusia, China y Europa. Europa, ¿veis? Que es un país que dentro de todo sigue teniendo los ricos una situación muy ventajosa, pero no tan desigualada como los demás. Este gráfico tiene otra lectura que nos damos cuenta que las desigualdades aumentan, es decir, pero aumentan sostenidamente desde el año 95, 90, mejor dicho, yo creo que desde el año 80 coincide un poco con el gran cambio en el mundo, el gran cambio de la aparición del discurso neoliberal de Reagan y Thatcher y el mundo pues se desajusta. Lo veremos con más detalle y más gráficos. Esto es un poco también un poco repetitivo de la anterior, pero aquí se ve como hubo unos años muy buenos, hubo unos años que se redujo la desigualdad y ya veremos más adelante que la razón fundamental por esa reducción de la desigualdad fue por los impuestos. Los impuestos es una medida de los estados para paliar la situación de los que están en una situación más frágil. Bueno, este cuadro, este gráfico, yo, es un gráfico que siempre me ha, me ha, digamos, provocado muchas discusiones. primero porque la gente no se lo cree. No me creo que en Estados Unidos el impuesto sobre la renta hubiera sido del noventa y tantos por ciento en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta. Y lo mismo en Inglaterra. La gente no se lo cree esto. Bueno, esto lo han explicado, aparte que es verdad, pero ha sido un argumento de fondo de premios Nobel como Krugman, Stiglitz, esto es importantísimo porque estamos viendo qué sociedad había en el mundo occidental, porque os recordáis que en el título inicial hablábamos también del capitalismo. Bueno, capitalismos hay muchos. Puede haber capitalismos con vocación de justicia, de resolver problemas y combustibles y con capitalismos de cada uno sabe quién se pueda. Esto es importante una cosa de ese gráfico. Fijaros, tanto si gobernaban los demócratas como los republicanos, es decir, la izquierda, la derecha en Estados Unidos, mantenían ese, fue los años después de la guerra, la filosofía de Roosevelt de los años treinta, por si a que se aplica, se aplica esa filosofía. Y yo me acuerdo de una frase que nunca entendía en las películas, que veía en las películas que siempre, en las películas americanas, oiga, que yo pago mis impuestos. Pensaba, coño, es normal, es decir, que no, es una manifestación como de una obviedad. Pero claro, cuando vi esto, entendí que un señor que pague el 90% o el 70% o el 80% de lo que gana en impuestos, tenga una conciencia de ciudadanía, de derechos, mucho más clara que los que no saben lo que son los impuestos. Es decir, que cada vez que veo esa frase en una película, entiendo por qué lo decían, que tenía mucho sentido, o sea, que no es una coletilla de estilo. Vinieron Reagan y Thatcher y eso, pues, bajó en picado y esto, pues, empalmaría con esta caída de los impuestos aquí, pues, empalmaría con lo que hemos visto antes, esta caída. Cuando había impuestos, cae la desigualdad y cuando había estos, cuando se quitan, pues, se vuelve a subir. Bueno, esto es una, es otra, una comparación. si miramos un periodo más delatado desde principios de siglo, pues sí, si miramos desde principios de siglo, la desigualdad en Europa se ha reducido. Vemos que el 50% más, el 10% más rico, pues, que tenía casi el 90% de la riqueza, pues, ha bajado a la mitad. Por eso, en el año 18, seguimos viendo cómo Estados Unidos es mucho más desigual que, mucho más desigual que Europa. Europa. Bueno, esto es un gráfico que se hizo, lo hicieron después de la crisis económica y es un gráfico interesantísimo que hace pensar mucho. Mirad, esto explica cuál ha sido la diferencia del crecimiento respecto a la media de los ingresos y vemos que de varios países, aquí se comparan cinco países, en el caso de España vemos que los más pobres son los que más pierden. Es decir, la crisis, la crisis, una ley general de todas las crisis, agrava las desigualdades y, sobre todo, machaca a los más pobres. En España vemos que los más pobres son los que más pierden de todas y los que son la parte más rica, es decir, los más pobres, quiere decir, el 1% más pobre pierde casi el 10% de los ingresos respecto a la media, mientras que los más riguros, incluso ganaron, ganaron un 2%. De esta gráfica hay una cosa que me llamó mucho la atención. El caso de Francia, que es una, esa barra gris, veis que los más pobres ganan. Eso quiere decir que hay estados que tienen sistemas de protección y que incluso se preocupan de que no tan solo manténganse sino incluso que incluso pueden mejorar. Es decir, que no tan solo ves clásicamente que hay unos que, no, no, es que en Francia también los más ricos son los que más suben, pero se han preocupado de que la gente más pobre no quede desamparada. Bueno, este es un gráfico que hicieron los del Banco de España que hacen unos estudios muy detallados sobre la deuda. Es decir, lo bueno del Banco de España es que los estudios son muy solventes. A mí lo que me fastidia a veces es que no estudien todas las cosas que tendrían que estudiar y muchas cosas que habría que estudiar, pero lo que estudian es muy fiable, son gente muy potente, ¿no? Fijaros en ese gráfico. ¿Qué pasa entre 2008 y 2011? El 20% más pobre tenía una deuda antes de la crisis del 150% de su renta anual y después de la crisis pasa al 330%. Es decir, eso es lo que explica porque hubo tantos desahoges y la gente no pudo pagar, se le desmadró la deuda, ¿no? El 10% más rico no se enteró de la crisis, no se enteró. Debían un 60% de sus ingresos antes y después pasan al 71. Bueno, pues sí, ha sido un periodo malo, pero no hay que dramatizar, ¿no? Es decir, bueno, voy rápido porque tengo bastante más interés en debatir después con Ignacio. Esto es un panorama de que veamos un poco la desigualdad en el mundo sobre el índice de Gini. Cuando más alto es ese índice, más desigual es un país. Los países más igualitarios del mundo son la República Eslovaquia, Chequia, Eslovenia, son tres países del antiguo sistema socialista. Es curioso, pero está así. Es decir, esto lo ha estudiado también Branko Vidalnovic y dice que los países socialistas y tal reducen desigualdad en 6 o 7 puntos como mínimo. Aquí sería centésimas, porque el hablar 6 puntos sobre 100. Y los países más desiguales, pues ya lo veis, México, Chile, Costa Rica, Bulgaria, un país que también venía de la orilla soviética, Turquía, Estados Unidos, y España no está mal. Es un país que la desigualdad, pues, bueno, pues, no estamos mal situados en este punto de vista, en este tipo de análisis. Bueno, esta es una curva que llaman la curva del elefante, que es de este economista que os he dicho, Branko Vidalnovic, yo creo que es uno de los más estudiosos que dice, hace un estudio y es como si divide ese gráfico, veis un elefante y se ve la trompa, la espalda que está agachado así y luego le sube la trompa para arriba. Y abajo está la distribución según los más pobres a la izquierda y los más ricos a la derecha. Eso es un análisis de los ciudadanos de todo el mundo. Es una investigación académica muy rigurosa que lo toman todos los investigadores sobre la materia como un punto. ¿Qué ha pasado un poco en el mundo entre el año 1988 y 2008? Pues mira, los países más pobres y más pobres nada, esos están muertos aquí, cero, no han subido nada. Los países emergentes, ponemos por ejemplo China, pues han tenido una mejora de 40, 50, hasta 80 puntos. Luego la clase media que son las que tienen una renta porque esos venían de muy abajo y por eso han crecido mucho. La clase media se ha despeñado, se ha despeñado y es lo que ha pasado en el mundo. Y los más ricos pues han tenido un crecimiento espectacular que es la la curva de la derecha. Bueno, aquí esto es una comparación. Esto es ahí Emanuel Saed y Gabriel Gutzugman son discípulos de Piketty del que os hablaré después que son yo creo que los investigadores más rigurosos que hay hoy día. Eso están ahora estudiando en Berkeley, ¿no? Sobre que hacen estudios continuos sobre la desigualdad, sobre los paraísos fiscales, el problema fiscal. Aquí han estudiado que ha pasado con el 0,1% más rico, que es la gráfica marrón y veis como a partir de los años 70 y 80 ha crecido su riqueza espectacular. Y el azul es como han bajado digamos lo que pagan en impuestos. Esto tiene un poco, es como otro enfoque de lo que hemos venido hablando, ¿no? Es decir, el mundo aumenta la desigualdad porque los impuestos están en retroceso. Aquí había apuntado unas ideas de este de Subman que dice supongamos que ¿qué pasaría, no? Si los mil millonarios, porque habla del 0,1% sobre los mil millonarios, ¿deberían pagar el 23% como hacen en la actualidad en Estados Unidos o algo más del 50% cuando hacían a partir del año antes de los años 70? Ya hemos visto que en algunos casos no eran los 70 sino que había al 95, ¿no? O grabar los beneficios de las multinacionales que en los 60 eran que eran un 52% en los 60 y ahora es un 21. Lo que está pasando es ese gran debate que hay hoy día que ven unos periódicos que van a poner un 15% de impuesto. Esto es mínimo. Esto ya veremos lo que sacamos de todo eso. Estoy muy escéptico y muy, muy, muy... Pero venimos de que pagaban las multinacionales, pagaban un 52% del impuesto de beneficios y ahora están en el 21. Bueno, hay una... Es decir, hay dos factores que nos están complicando la vida. El desarrollo de las nuevas tecnologías tiene muchas ventajas. El desarrollo, la financiación de la economía pues también tiene muchas ventajas en muchas cosas. Pero está produciendo un crecimiento de la desigualdad de forma espectacular. Hay un estudio, hay un libro que se llama The Profit Paradox que es de Jean Eclout que ha hecho el siguiente cálculo. Dice, mira, antes los beneficios de las empresas en el año 80 equivalían al 10%, representaban el 10% de los costes del personal. Es decir, el coste del personal es el 10% de los que ganaba la empresa. Dice, ahora, en el año 2012, porque el estudio termina en 2012, representan ya el 43%. Es decir, si ahora pensáramos un poco en las ideas marxistas clásicas de la plusvalía y la apropiación, esto está disparado otra vez. Se vuelve a estar disparado y es decir, la apropiación de los rendimientos, el trabajo de otras personas se ha multiplicado. Bueno, apunta también asuman que el 1% más rico gana 196 veces lo de los más pobres. 196 veces está mal, es una buena relación. Ahora, con el abaratamiento del dinero que se ha producido porque los bancos centrales para animar la economía han puesto el dinero a cero o incluso a tasas negativas y han comprado toda la deuda pública y privada que haya por haber, bueno, pues eso también ha producido que los magnates de las grandes tecnológicas se han forrado como nunca. Por ejemplo, aquí este señor el que Elon Musk que es el presidente de Tesla su fortuna ha crecido en un 562% en 16 meses. Hay datos de todos los demás, es decir, que todos los digamos, presidentes, ejecutivos de las grandes tecnológicas, claro, es decir, ¿cuál es el fundamento? tú te puedes endeudar barato y comprar. Normalmente los ciudadanos corrientes no se pueden endeudar barato para comprar porque no está ni en su lógica, pero eso es así. Esto es España. Mira, este es un gráfico bastante doloroso porque mira, el 2%, que es el más rojo de todos, el 2,2% representa el 10% más pobre solo tiene el 2,2% de la riqueza. Y el 10% más rico tiene el 24%. Bueno, pues aquí tampoco tengo que hacer muchos comentarios, por eso están los cuadros, los gráficos ilustran todo y no hay que seguir comentando mucho más. Es evidente que España, aunque no es de los países como hemos visto, de los más desiguales, pero esta es nuestra fotografía, esta es nuestra… Aquí vuelvo otra vez a insistir con lo de las mujeres, no desde un punto de vista salarial, sino desde un punto de vista de la tasa de paro, y aquí se refiere a las mujeres inmigrantes, veis que hay un… digamos, las dos líneas de debajo, el azul clarito y el marrón, son varones nacionales y varones extranjeros y las mujeres extranjeras son las más penalizadas, pues la tasa de paro en el país, la tasa de paro está entre 14 y 15%, en este caso de las mujeres extranjeras es del 30%. Este es un gráfico interesante porque tenemos también muchas… en la cabeza metida pues el esquema de las regiones más pobres de España, bueno, la pandemia ha cambiado las cosas bastante y resulta que ahora los que han salido peor parados, los que han perdido más, los que tienen más dificultades, son sobre todo las Islas Baleares que era una zona muy rica, sigue siendo muy rica pero en ese momento los ha machacado, sigue las Canarias y aquí veis en la parte izquierda pues Gerona, una provincia muy rica pero que ha sido muy golpeada, Alicante, Tarragona, Áraba y Castellón. No, esto lo decía porque los que han hecho ese estudio han subrayado sobre todo que ha castigado sobre todo a las regiones de monocultivo, en ese caso sobre todo turismo, servicios, transportes, lo cual también es una buena lección para ver cuáles son los desafíos que va a tener ese país y cómo ese país se desequilibra, cómo se está cogiendo otros, veremos cómo se levantan todas esas cosas, porque el turismo nacional por ejemplo ha salvado bastante pero sigue habiendo muchos problemas, por ejemplo me comentaban unos empresarios de Mallorca que los hoteles de cinco estrellas están todos abiertos y llenos a tope pero hay muchos de tres estrellas que no han abierto bueno esto es una gráfica que hace referencia a cómo ha aumentado es un indicador de la pobreza de la gente como ha indicado cómo han aumentado las personas que se declaran insolventes a nivel individual bueno pues es un fenómeno que ya está claro que desde a raíz de la pandemia se dispara bueno este es otro problema de los de verdad que la crisis hemos hecho muchas ayudas hemos hecho muchas ERTE ayudas de todo tipo el Estado ha perdido muchos ingresos porque se ha parado la actividad y estamos ya en el 125% de deuda del PIB no todos los países han aumentado igual es decir que eso no es decir digamos ha habido unos países que por ejemplo Alemania apenas ha subido 20 puntos nosotros hemos subido 50 ha habido un país que ha subido más la deuda que ha sido Francia pero en cualquier caso estamos viendo que tenemos esto va a ser un problema y aquí la desigualdad más importante es una desigualdad intergeneracional hablar de deuda hablando seriamente es la mochila que les vamos a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos es decir no es lo mismo un país que tenga una deuda 40, 50 o 80% que uno que tenga un 125 y veremos cómo se ventila hay una noticia que hoy día está ocurriendo que es preocupante que es el aumento de la inflación bueno el aumento de la inflación es muy importante y preocupante porque debilita el poder adquisitivo de los ciudadanos debilita las empresas para exportar pero es una ayuda para reducir la deuda cuanto más inflación hay más fácil es poder devolver el dinero porque digamos todo es como si sube para simplificarlo si la inflación sube un 10% nuestra deuda relativa baja un 10% es decir es más fácil devolverla todo va subiendo los precios todo es más fácil que lo podamos devolver bueno esto es un aspecto que los que vivimos en ciudades quizá tenemos más más idea ¿no? los barrios pobres la experiencia de vida es 20 años menos que en los barrios ricos en Barcelona por ejemplo en Sarriá San Gervasi la experiencia de vida es 84 años mientras que no barrios es 64 esos 20 años de diferencia es la misma que hay entre España y Etiopía es decir que las condiciones de vida la esperanza de vida de un ciudadano de un barrio pobre de cualquier ciudad española pues son como las de Etiopía o Guinea y tal que es otro país que te venta bueno esto pues está bien para pensar ¿no? es decir que no solo es un poco para poner un poco el foco en lo micro ¿no? en no tan solo grandes el problema de la desigualdad es transversal nos afecta a todos bueno Piketty Piketty es un economista francés que lleva como 25 años estudiando la desigualdad es un tío de un grandísimo reconocimiento internacional ha escrito varios libros los dos más importantes son esos que cito aquí el capital del siglo XXI y el capital e ideología el capital del siglo XXI es un libro de economía de unas 650 páginas de los que ha vendido dos millones y medio de ejemplares en 22 países de todo el mundo es decir los anglos que siempre son los que pretenden ser Inglaterra Estados Unidos los que más saben de economía y todos los teóricos son todos ingleses no les gustaba mucho esto ¿no? pero al final tuvo el respaldo de Krugman y de Stiglitz dos premios Nobel y dijeron no lo que ha hecho ese hombre la idea de Piketty os lo cuento porque es muy explicativo de lo que son las cosas es muy básica es una fórmula que dice mire R es mayor que G ¿qué quiere decir? R los beneficios del capital crecen más deprisa crecen más que los beneficios de la economía en general es sencillo claro he pasado miles de horas y de estudios y documentos no haciendo esto él calcula que por ejemplo las empresas los beneficios de las empresas las rentas de la renta los beneficios los dividendos eso pues las inversiones en bolsa pues puede crecer entre un 6 un 8% otras menos entonces él coge una media una media histórica del 5% dice los beneficios del capital históricamente crecen un 5% ¿y cómo crece la economía? ¿cómo crece la producción? pues él ha hecho un estudio entre 1770 1770 a 2012 y dice 0,8% bueno no vamos a discutir un 1 un 0,5 un 1,1,5 en cualquier caso lo que está claro es que los beneficios del capital crecen como hay un triple de lo que crece la economía normal luego los que tienen el capital son cada vez más ricos crecen la propiedad que tienen entonces esto es una fórmula ¿y cuál es su propuesta? esa es la fórmula que os digo aquí que explica por qué crece la desigualdad pues crece la desigualdad porque es que los que tienen el poder financiero sobre todo su rendimiento crece mucho más deprisa que el que crece la economía que crecen los salarios que crecen los ingresos en general ¿y cuál es su propuesta? su propuesta es impuestos al capital y tiene varios han salido muchos un 1% sobre los beneficios entre el del 1 al 5 millones de los que tienen ingresos en 1 a 5 millones 1,5 si son más es decir hay varias fórmulas ha sido cuestionado porque algunos dicen bueno si coges a Billy Gates y le aplicas eso que dices tú del 1,5% para poder pagar los impuestos del año tendrá que venderse un 3% de su compañía y si se tiene que vender un 3% de compañía mejor hundes la compañía es decir no es fácil de aplicarlo pero hay bastante consenso en un sector de académicos en que dicen que bueno que esto es una cosa bastante que algún tipo de fórmula habrá que aplicar de hecho se ha empezado a aplicar ya pues la tasa Tobin que es un poco una tasa que va a agravar los movimientos de capitales es muy pequeñita y muy simbólica al final pero es lo único que se ha hecho Stiglitz y Krugman aquí esos son dos premios Nobel que han hablado de esto y como son personas que han estudiado mucho y tienen mucho reconocimiento voy a darles solo algunas ideas que a mí me parecen fundamentales dice Stiglitz en un libro que se llama El precio de la desigualdad aunque las fuerzas del mercado contribuyen a determinar el grado de desigualdad las políticas gubernamentales son las que determinan las fuerzas del mercado es decir no lo culpemos todo el mercado sino que aquí los gobiernos los estados pueden facilitar pueden moderar o pueden digamos hacer que haya más desigualdad o que haya menos una idea curiosa es la de Krugman que dice que la concentración extrema de ingresos es incompatible con una verdadera democracia esto es bastante más fuerte porque incluso es que si una sociedad tan desigual no se puede llamar democracia usted llamará sea democracia solo dice un premio Nobel de Estados Unidos que no es ningún rojo digamos así sospechoso Branko Milanovic el que os he explicado de la gráfica del elefante dice que muchas ideas muchas desigualdades no vienen determinadas por los mercados sino por los poderes políticos por lo tanto refuerza la tesis de la tesis de de Stiglitz que os había dicho al principio James Galbraith que es el hijo de John Galbraith del economista americano dice que la historia de la economía política podría ser vista como un enfrentamiento entre el ideal igualitario y la realidad desigual es decir que toda la historia un poco de 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 la economía política es como reducimos las desigualdades y como conseguimos ese ideal bueno hay un filósofo jurista americano John Rawls que yo creo que es el gran referente en esta que tiene un libro que se llama Teoría de la Justicia de los años 71 que dice mira la única justificación que podría haber de la desigualdad de las medidas que tengan efectos desiguales es que sean para reducir la pobreza a los más pobres es un poco eso para pensar mucho porque es decir acepta que se tomen medidas es una manifestación que tiene valor porque es una expresión puramente jurídica es decir aquí no va eso no es ningún asis jurídico le parece que lo único justo lo único que se puede justificar que tomen medidas desiguales es porque sea para reducir a los más pobres en este caso el ingreso mínimo vital que se aprobó en España hace un año sería una medida digamos desigual pero que está para favorecer a los más pobres bueno me quedo ya me quedan dos puntos uno es el de los capitalismos y esto es bueno aquí digamos en año 92 Michel Albert hizo este libro Capitalismo contra Capitalismo que fue muy revolucionario en ese día que explicaba la gran diferencia que había entre el capitalismo anglosajón que solo piensa en el corto plazo en la beneficio inmediato y tal y el capitalismo renano anglosajón sobre todo era Estados Unidos e Inglaterra y el renano pues eran pues esto Alemania Holanda Bélgica y Japón donde piensan más en el largo plazo tienen otra esto es un debate que fue muy interesante yo creo que ese debate digamos se ha visto digamos agravado a partir a partir de la calle del muro de Berlín y digamos si ahora tuviera que escribir este libro sería supongo mucho más crítico con lo que ha pasado pero yo lo que quería significar de eso era que el capitalismo no es todo igual ni mucho menos hay estados muy con sistema capitalista pero muy decentes con mucha preocupación por los ciudadanos no es lo mismo el modelo danés el modelo sueco no tenía que ver con los modelos de muchos países latinos que están mucho más digamos yo creo que hay un trabajo reciente que han hecho Filip Aguion Maguín y Sapir que habla de que el capitalismo americano es muy bueno para fomentar la innovación pero muy malo para la distribución y el renano es todo lo contrario bueno eso hay que decir que tampoco también tenemos aquí un problema no es fácil de resolver eso no todo el mundo quiere tener un país que no innova pues pierde terreno en el mundo internacional en el mundo donde la competitividad ya está abierta por tanto pero que es bueno digamos pensar que no podemos simplificar hablar de capitalismo o socialismo o comunismo sino que hay que dentro del capitalismo que es lo que hoy día está dominando en todo el mundo hay muchos niveles y muchos modelos y acabo con la cuestión de los periodistas el periodismo dice yo pienso que a ver primero este oficio nuestro es un oficio comprometido es decir aquí pero no más comprometido que el de un médico o que de un buen abogado o que de un buen albañil es un oficio es un oficio lo nuestro es decir la gente tiene que hacer las cosas bien hechas tiene un compromiso es decir la gente tiene que hacer las cosas y el compromiso implica mucha responsabilidad segundo nuestro trabajo nuestra tarea fundamental y casi diría que única y exclusiva es contar la verdad nosotros tenemos que contar la verdad y esto es complicadísimo pero lo ha sido toda la vida es decir no nos tenemos que sorprender que contar la verdad es decir contar la verdad es contar cosas que hay mucha gente que no quiere que se cuente ¿qué es una noticia? pues algo que hay personas que tienen interés o poderes que no se cuenten ese es nuestro oficio bueno ¿qué tenemos que hacer? básicamente pues explicar cuál es la realidad social la realidad de las empresas la realidad de las familias y explicar las injusticias que hay y las cosas que van bien no tan solo las cosas que van mal sino las cosas que van bien porque la gente tiene que saber las cosas que funcionan para que pueda tomar como referencia tenemos que también explicar las luchas de la gente que hace cosas para que mejoren las cosas que es importante es decir no tan solo explicar que hay un problema sino oiga hay que explicar mire lo que están haciendo esto lo que están haciendo ellos mire aquel señor ha hecho esto aquella gente se han organizado es decir eso es importante luego yo creo que la responsabilidad de los periodistas no es una responsabilidad que asumen los medios más progresistas o más conscientes y los otros yo creo que esto aquí no se escapa nadie nadie todo el mundo tiene la obligación esté en el medio que esté de arañar y escribir todo lo que pueda para decir todo el mundo yo siempre pienso que en el franquismo que no había libertad ninguna había periodistas muy buenos pues como se lo hacían si había periodistas muy buenos pues buscaban huecos intersticios tal y con esto pues acabo porque creo que ya me he excedido el tiempo y creo que les he dado bastante muchas gracias vale muchas gracias Andreu ahí si permites tú has hecho bastante sociólogo voy a hacer yo ahora de periodista un momento entonces yo creo que de tu presentación yo sacaría tres titulares o tres elementos importantes el primero y eso me gusta siempre remarcarlo incluso cuando daba clase es que detrás de la democracia hay un conflicto redistributivo o el origen de la democracia tiene que ver con cómo redistribuó la riqueza de un país en el siglo XIX la mayor preocupación que tenían los ricos es que los pobres pudieran votar porque pensaban que la primera decisión que tomarían los pobres sería expropiar a los ricos por eso en el pensamiento liberal pues les costaba llegar a pensar que algún día todo el mundo podía tener esa capacidad de decisión ya que la democracia del voto se ligaba a pagar impuestos y a la propiedad y justamente lo que se podía poner en cuestión era la propiedad el día que la gente pudiera votar así que el origen de la democracia tiene que ver con un conflicto redistributivo que al final como se acabó demostrando el día que podían votar los pobres no justamente optaron por expropiar a los ricos por diferentes argumentos que podríamos exponer pero que si alguien interesa este tema para mí el mejor libro es un libro de Amtsevorsky que se titula Paper Stones Piedras de Papel donde hace el relato de la historia de los partidos socialistas y explica por qué los pobres decidieron que era mejor no expropiar sino a dar oportunidad a las políticas socialdemócratas el segundo titular que creo que se ha dicho ya y Javier Ruiz lo dijo mucho es que el periodismo tiene que estar íntimamente unido a los datos hemos estado viendo muchos datos y datos y por lo tanto sería imposible pensar en periodismo económico sin datos está bien hacer reflexión y hablar de John Rawls que es más un filósofo que un economista sobre la teoría de la justicia pero al final para poder comprobar todo lo que uno dice y en el periodismo es importante los datos son importantes y en esto creo que en tu presentación se ha visto bastante claramente y la tercera cuestión es que la desigualdad en el siglo XX y XXI ha llevado yo creo que dos tendencias después de la segunda guerra mundial es cuando comienza la época dorada de la redistribución y de la igualdad eso tiene que ver porque las ideas que movían al mundo eran las ideas keynesianas en las cuales se tenía en cuenta que era el gasto público lo que podía ser motor de crecimiento motor de redistribución y hubo un gran énfasis en lo que eran las políticas de demanda y en los años 80 con la crisis que se llamó del petróleo pero en el fondo fue una crisis que acabó derivando de las materias primas y en esta inflación es decir en fenómenos económicos desconocidos el paradigma económico cambió hacia políticas de oferta el keynesianismo fue sustituido por el monetarismo y por lo tanto el keynesianos ya no era referencia en lo que era Milton Friedman y todo lo que ha significado después la creación de los bancos centrales independientes hacer énfasis más en las políticas de control de inflación y el monetarismo que en las políticas de demanda y gasto público y eso tuvo consecuencias principalmente en la desigualdad que es lo que vino después y incluso la socialdemocracia con incapacidad para desarrollar una teoría propia de redistribución y gente como Bill Clinton o Tony Blair acababa abrazando incluso el monetarismo y el crecimiento económico y el sistema financiero como una forma de generar clases medias y de generar riqueza abandonando las políticas redistributivas yo creo que son como los tres elementos que han visto en tus datos y que destacaría como periodista entonces explican bastante el siglo XX explican bastante las sociedades explican bastante el origen de la democracia nuestra historia como sociedad y por eso mi primera pregunta es ¿tú crees que la desigualdad juega el papel que tiene que jugar en el espacio o tiene el espacio que debe tener los medios de comunicación realmente los medios de comunicación hablan de desigualdad como deberían hablar ya no hablo de la televisión donde ya no digo desigualdad sino algún debate interesante más allá del espectáculo es difícil es decir que la televisión parece que más que esas tres funciones formar informar y entretener pues entretiene mucho informa informa menos y ya lo de formar pues lo ha abandonado pero en radio y en prensa es quita por lo menos ¿ocupa la desigualdad hacer el espacio que se merece? bueno pues muy interesante esta pregunta porque este es uno de los déficits que tenemos no los periodistas yo diría incluso el sistema estadístico de ese país por ejemplo nosotros sabemos cada mes el paro que hay paro registrado la inflación antes hubo en época mucho la masa monetaria pero no hay el indicador de desigualdad hay un indicador 20-80 pero en España no hay una o del índice de gine no hay una no hay mucha estadística no hay mucha información sobre eso bueno esto no es una excusa es un hecho luego pues es verdad que hubo una época fíjate yo creo que la gente dentro de los medios la parte donde más se reflejaba la desigualdad era los relatos de las movilizaciones obreras de las huelgas y tal esto de alguna manera ha ido cediendo y entonces parece como si esto ya se hubiera resuelto pero simplemente lo que pasa es que ahora esos conflictos son más individuales muchas veces porque han desaparecido muchas grandes empresas y muchas medianas y cada vez las situaciones peores son de los de los trabajadores individuales y de los trabajadores informales de los trabajadores digamos de las mujeres respecto a los hombres pero quizá ahora recientemente sí que ha aparecido pues la información de las diferencias de salarios de hombres y mujeres pero estoy de acuerdo contigo en que es una información muy pobre la que damos de ese tema y de los trabajos que se hacen sobre ese tema es decir que es una carencia de nuestra democracia no sé no sé si es falta de datos o falta de tiempo para los periodistas porque datos hay por ejemplo si alguna vez tienes que volver a reproducir esta presentación por ejemplo podías incorporar datos del CIS que tiene o del INE sobre datos de privacidad hay datos de consumo a mí cuando los daba en clase me llamaba la atención por ejemplo más del 55% de los españoles no se pueden ir de vacaciones hay casi un 35% de españoles que no pueden comer carne una vez a la semana o tienes casi la mitad de los españoles que no pueden tener calefacción a mí me sorprende que ni siquiera hablemos mucho más sobre esta realidad que es esta gente que tiene datos de privacidad y que no a veces abrimos debates sobre ellos que haya casi un tercio de españoles que no puedan comer una vez a la semana carne tendría que llamarnos por lo menos la atención y lo que quiero decir es que no sé si es por falta de espacio o porque el periodismo hoy en día tal como se desarrollan las redacciones de la inmediatez de las redes sociales no permite la reflexión de estar buscando esos datos de construir un relato coherente porque un artículo sobre desigualdad no lo puedes hacer en un tuit ni lo puedes hacer en una mañana seguramente tienes que estar un rato indagando tienes que haber leído un poco sobre ello entonces no sé si estás más ligado al oficio del periodismo o estás más bien ligado a como dices a que hay problemas con las estadísticas no esto lo tenía previsto lo que pasa es que como he ido recogiendo pero decía que en España el último dato de las encuestas de condiciones de vida que a finales de 2020 ha aumentado en un millón cien mil el número de personas pobres y que es una persona pobre pues son personas que no pueden comer carne o pescado cada dos días que no pueden mantener su vivienda a la temperatura adecuada que no disponen de lavadora o teléfono es decir que hay unos seis indicadores esto es una estadística que se hace una vez al año hay un día al año que se puede hablar de ha aumentado bastante las informaciones de las ONGs como Oxfam que ahora tendremos datos con el ingreso en un mínimo vital como se el ingreso en un mínimo vital aquí también tenía previsto se hace ha llegado ya a 260.000 familias pero se había pensado que ha llegado a la tercera parte de lo que se había previsto pero simplemente porque es muy complicado es muy complicado poner en marcha una cosa de esas va aumentando si vamos mirando va aumentando las informaciones pero en cualquier caso esto no saldrá nunca en la portada de un periódico ¿y la información de desigualdad dónde tendría que estar en un medio de comunicación en economía en sociedad? yo digo en economía en economía sin duda es decir porque nosotros ¿qué es para qué es la economía? es decir que exactamente esto es si yo pongo la desigualdad en sociedad parece como un aspecto académico pero si lo pongo ¿y qué hablo de los beneficios de las empresas? porque las empresas pues podría decir ¿y cómo se distribuyen esos beneficios? pues se distribuyen muy mal es una de las características de la economía básica no tengo ninguna duda eso tendría que ir como el paro ¿dónde va el paro en economía? el paro es un indicador muy grande de desigualdad pero la desigualdad estrictamente lo que es la diferencia de unos respecto a otros de los salarios por ejemplo es decir a mí que los banqueros españoles sean los segundos más bien pagados de Europa pues eso me sorprende ¿no? es un hecho objetivo es un dato es un dato de desigualdad pues un dato de economía claro y tú que has estado en otras redacciones o sea en otros países Bruselas estuviste bastante tiempo en Europa los periodistas hablan igual de desigualdad que en España o en la prensa extranjera hay una mayor preocupación es decir cuando estabais en Bruselas veías que tus compañeros preguntaban a los comisarios europeos más sobre desigualdad que los españoles ¿había más preocupación la misma? no yo creo que por el estilo no había aquí una diferencia habrá algunos medios más sensibilizados pero en general no es que a ver el programa de Bruselas también está muy sesgado por la dinámica de todos los conflictos estrictos de Bruselas es decir digamos te acapara mucho la información pues las crisis internas de la comisión como es un proyecto en construcción es una casa en construcción con muchas dificultades es decir nosotros pensamos en Estados Unidos unidos creamos una federación como Estados Unidos bueno Estados Unidos creó el Banco Central Europeo la Reserva Federal en 1913 y son independientes hacía más de 100 años que eran independientes ¿no? así que hace 120 y 40 años es decir nosotros hemos nacido hace muy poco tiempo con muchas dificultades con unos nacionalismos terroríficos es decir esto es uno de los grandes venenos de Europa para los nacionalismos ¿no? es decir esto entonces este tipo de conflictos es lo que llena la mayor parte de la información de Bruselas es decir que los periódicos también tienen otras secciones ¿no? pero digamos algún periódico digamos puede que sea más sensible ¿no? por ejemplo pero no Francia por ejemplo tiene unos muchos indicadores de muchos indicadores de de desigualdad la revista Alternative Economique que es la que nosotros nos inspiramos francesa subraya mucho esto pero claro son publicaciones particulares ¿no? tú perteneces a una generación de periodistas donde hay bastantes que han dedicado al periodismo económico pues Joaquín Estefanía Félix Monteira Sol Gallego Díaz es decir todos vosotros en vuestros textos en todos estos tiempos que habéis tenido una sensibilidad especial por la desigualdad y de hecho cuando siguen escribiendo en prensa siguen hablando de estos temas ¿no? ¿tú ves una diferencia generacional? ¿tú crees que los periodistas de hoy en día los más jóvenes siempre ocupan por la desigualdad como tu generación o todos estos que te acabo de nombrar ¿ves alguna diferencia generacional? ¿o en las redacciones los periodistas jóvenes te dan motivos por estos temas? o incluso si me permites hasta por el cuestionamiento el capitalismo que seguramente en los años 60-70 la gente lo llegaba a cuestionar en sus reflexiones y hoy en día no lees a nadie que cuestione el capitalismo como sistema económico no, no, no yo sinceramente las generaciones nuevas las veo mejor preparadas que nosotros para empezar con mucha conciencia profesional yo los que con los que trato ahora más pues son con los del país ¿no? no, yo creo que en todo caso se pueden ver más condicionados por la orientación global de los periódicos más que por ellos yo creo que ellos tienen muy claras las cosas muy claras una conciencia social son personas digamos no veo que las generaciones jóvenes de periodistas sean menos conscientes que nosotros de ninguna manera no lo que pasa es que sí ha cambiado la atmósfera pero eso lo podemos aplicar también a la clase política es decir la clase política no tiene un gran no hay un gran debate en España sobre la desigualdad entonces claro tú pues deberías propiciarlo ¿no? pero si todo el debate se ha escorado hacia la derecha porque eso lo ves no tan solo de izquierda a derecha sino que incluso de los partidos de izquierda han escorado hacia la derecha pero eso no digo desde un punto de vista ideológico sino desde un punto de vista de defensa de los intereses de los ciudadanos mira nosotros ahora en España está pasando cosas muy muy serias que afectan al derecho de los consumidores y en España si tú dices de hecho los consumidores la gente se cree que estás pensando en un derecho pues de segunda fila que si te hará engañado en el peso o en la composición de los productos el derecho de consumo es un derecho que afecta aspectos fundamentales de la vida como puede ser la vivienda está relacionado directamente con el medio ambiente es decir es un derecho en Europa fundamental gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han cambiado muchísimas leyes y ha forzado al Tribunal Supremo a cambiar su doctrina reiteradamente es decir que nos viene la ola la ola que nos podría venir de progresía o de más conciencia social nos viene de Europa eso para mucha gente de la antigua y que edad le cuesta trabajo admitirlo porque no no lo tenía en su esquema siempre se ha mirado con recelo el discurso europeo es un proyecto pues con mucho peso de los cristianodemócratas con la inspiración de fondo de Estados Unidos que viene con el plan Marshall y todo eso ha influido mucho y la izquierda ha sido muy reticente por ejemplo en Francia el Partido Unista estaba en contra del plan Marshall cosas así todo eso ha tenido su peso pero al final el derecho camina y ha ido creando cuál es el fundamento de lo que estoy hablando pues es que cualquier ciudadano hace cada cada año un montón de contratos la mayor parte de sus contratos son no son son contratos de adhesión no han negociado ninguna cláusula y esto en todos los códigos civiles y en todos los códigos mercantiles que son los que regulaban los contratos de entre los ciudadanos el contrato de la luz el contrato del agua el contrato de la hipoteca todos los contratos que hagas todos son contratos de adhesión hay un señor que te dice mira yo te vendo esto esas son las condiciones y firmas y todo el derecho todo el derecho está basado en la libertad de contratación y en que las dos partes se negocian discuten y llegan a un acuerdo todo el derecho el derecho romano el derecho civil bueno entonces había que hacer un nuevo derecho eso es lo que ha hecho Europa Europa ha hecho un nuevo derecho y dice no mire mire eso ha cambiado completamente es que no es necesario que usted reclame si le han engañado el juez si ve que hay una cláusula en ese contrato abusiva la quita ah pero no es necesario ni que usted reclame es decir cambia completamente es decir ese nuevo derecho que tiene sentido para el mundo de hoy es decir principio el consumidor está en condiciones de inferioridad respecto al empresario tanto en capacidad de negociación como en información ese principio no está en ningún código civil no está nada entonces eso es derecho entonces esto como lo explicamos si podemos lo peor es haberle puesto ese nombre derecho de consumo tiene que ser derecho de los ciudadanos entonces estos por ahí sí que podemos entrar y hacer una una digamos avanzar en hacer unas leyes y unas normas ni una actividad digamos la actividad contractual de los ciudadanos que esté mucho más protegida y que no sea tan desigual y sea abusiva hay otro tema que lo estabas mencionando ahora ya a mí me interesa mucho es el papel de Europa que juega para la izquierda en términos económicos y hay como dos posiciones dentro de la izquierda hay gente que dice que el gran problema que tiene la izquierda para generar igualdad y redistribuir se llama Europa y se llama principalmente Banco Central Europeo lo que sucede es que tú no puedes hacer nunca una política presupuestaria y fiscal independiente de una política monetaria tienen que ir unidos porque los dos objetivos que se persiguen que son inflación y desempleo como sabéis en economía pues si haces unos tipos de interés muy bajos significa que la actividad económica aumenta mucho y lo que tienes que hacer seguramente es una política fiscal un poco más digamos de control de inflación que significaría subir un poco más los impuestos para que la economía pues no se caliente y se produzca un fenómeno de hiperinflación y viceversa cuando tú haces una política de interés monetaria de impuestos de tipos de interés altos el desempleo se resiente la inflación está más controlada y eso también tiene que ir coordinado entonces en la medida que tienes un agente independiente en Europa que te dice cómo va a ser la política monetaria tu política presupuestaria está condicionada con lo que digan en Bruselas o como dijo Rajoy en su día no podemos elegir hemos perdido nuestra libertad de elección como país y dependemos de lo que nos digan de arriba porque nos acaban de condicionar gran parte de las decisiones que tenemos que tomar y lo que dice de una parte de la izquierda es nuestra política fiscal y presupuestaria está condicionada por unas personas que no han sido elegidas democráticamente que es el Banco Central Europeo y por lo tanto no podemos hacer ya políticas de redistribución y lo que hemos visto en tus gráficos de desigualdad en Europa en muchos países es el resultado del euro del Banco Central Europeo pero hay otros que viene a decir no mire lo que sucede es que tú puedes elegir dentro de un marco muy determinado y lo que seguramente tienes que hacer es revisar tu componente del gasto público tú sigues eligiendo no puedes elegir por cuánto gastas pero sí dónde te lo gastas es cuestión de que cambien las prioridades por lo tanto realmente es así lo que se dice o sea ¿quién tiene razón de los dos? ¿es Europa tan condicionante respecto a la izquierda a la hora de generar igualdad? Europa no tiene nada que ver con las políticas de izquierdas y por lo tanto la desigualdad se explica por otras razones que es el euro y Bruselas bueno menuda pregunta vamos a ver primero vamos a situarnos ¿quién manda en Europa? manda la derecha el consejo la mayoría de los países la mayoría de los votos donde están los jefes de estado la mayoría son de derechas los socialistas son de minoría y los verdes otra minoría a lo mejor esto cambia pero hoy es así en el parlamento lo mismo por tanto primero cuando hablamos de Europa siempre nos olvidamos de esto oiga Europa tiene una correlación de fuerzas en ese momento y casi dominante muchos años de derechas segundo con la crisis pasada bueno Europa está dentro de la gran oleada del neoliberalismo de los años 80 y ahí es decir ahí todos nos hemos es que decía ese corrimiento hacia la derecha Europa las políticas de austeridad que adoptó Europa después de la crisis equivocadas económicamente equivocadas no ya de justicia sino equivocadas han sido pésimas han agravado es decir ¿sabes qué deuda tiene hoy día? Grecia el 210% 210% es decir que cuando cuando Papandreos tenía en año 2009 tenía el ciento y pico por ciento tiene que la tienen que rescatar en los años siguientes dos o tres veces y al final llega a 160 ahora están 200 205 210 es decir han reducido el PIB de Grecia al 25% si tú le dices ¿cómo puede ser que ustedes que un país que representa solo el 2,5% del PIB que tiene lo han hecho muy mal han engañado con las estadísticas de acuerdo lo han hecho muy mal pues usted ahora viene y les pone las medicinas y les da el tratamiento oiga el resultado ha sido espantoso los ha arruinado los ha empobrecido la gente ha emigrado como locos con lo cual es decir Europa digamos la Comisión la Troika famosa el Banco Central no ha elegido como dices la Comisión Europea las políticas durísimas contra la crisis han sido equivocadas del punto de vista económico bueno por tanto yo creo que la izquierda tiene mucha razón cuando hace esas críticas pero vamos a ver la izquierda razonable también tiene que tener una expectativa es decir no puede decir bueno esto yo creo que contra todo pronóstico ganó las elecciones un señor en Estados Unidos que ha sido un verdadero alivio desde un punto de vista por ejemplo ha empezado a decir que hay que subir los impuestos hay que acabar con los pareses fiscales en Europa tenemos pareses fiscales Luxemburgo Irlanda Holanda Chipre esto es inconcebible es inconcebible es decir bueno entonces que tendremos que resolveremos ese problema gracias a los americanos que están en muchas cosas mucho más bueno pero es decir en Europa tiene que haber un cambio pero si no hay un cambio de fuerzas políticas si la correlación en el Parlamento Europeo y en el Consejo sigue siendo la que es no haremos gran cosa la última manera es que la gente vota a estos es decir que no eso es la democracia estamos votando a la derecha bueno es lo que tenemos hay que recordar que las políticas los privilegios fiscales de Suiza o sea el gran golpe se lo dio Estados Unidos cuando en sus guerras de lucha contra el blanqueo es decir que bueno este es el mundo en que vivimos es que hay que ver el mundo en el que vivimos quien manda quien tiene la fuerza y quien tiene las cual es la correlación de fuerzas que el Banco Central Europeo para mí no no me preocupa tanto que no sea elegido sino que no tenga el grado de transparencia que tiene la Reserva Federal que es decir tendría que ir más al Parlamento tendría que ir más explicar más las minutas estas de lo que lo que han discutido que ha discutido en Estados Unidos se sabe oiga van a parece ser que van a van a quitar el tapering porque ya tenemos datos de que el gobernador de Florida o el gobernador de California los gobernadores que integran en la Reserva Federal pues se sabe es decir es demasiado santa santorum todavía el Banco Central a mí esto la transparencia es decir es que quizá eso son nuevas ideas de política yo creo que la democracia puede profundizar por otras vías por ejemplo la transparencia es fundamental es decir que uno explique todo lo que hace cómo se hace por qué se decide que se discuta que se documente y que quede constancia de esas cosas esto porque al final ahora vamos a ver una cosa que es muy interesante que va a hacer Draghi Draghi ha estado a un lado de la partida como gobernador del Banco Central Europeo ha hecho todo un diseño pues ha inundado como han hecho los americanos los mercados de dinero ahora está en Italia y veremos ahora está en otro lado ahora veremos si él acepta lo que hace el Banco Central Europeo le parece bien cómo lo hace y a ver cómo se pone porque ahora no tiene los mismos intereses es decir que no esto es un eso es un tema de fondo es decir que lo que pasa supongamos que yo las posiciones así tan radicales de izquierda les hago siempre la misma pregunta bueno lo podemos tirar a tierra y al día siguiente tendremos que volver a empezar a construir la misma historia o vamos a seguir que los países vayan por su cuenta cada uno es decir ahora en Europa hay problemas muy graves que no están en la primera página de los periódicos pero tenemos problemas muy serios en Bosnia y Herzegovina que hay tres estados de hecho hay un estado formal pero hay hay tres estados reales hay Kósovo que está como está hay Bielorrusia que si nosotros es la decisión más grande que ha habido de cambio de paradigma de muchas cosas porque es que es decir no nosotros porque ha llegado a decir el presidente de la OTAN oiga es que nosotros no estamos allí para ayudar a construir a construir un país democrático estamos allí para defender a Estados Unidos eso lo acaba de decir en público está recogido en los periódicos entonces claro entonces esos países que decían no nosotros estamos en Europa por si acaso pero en realidad lo que queremos es estar en la OTAN y queremos estar con los Estados Unidos y ha dicho que ellos no están aquí para ha habido antes de esa crisis un debate muy gordo en Europa que Estados Unidos exigía que pagaran el 2% del presupuesto del PIB para el ejército y Europa se resistía bueno nosotros nos vamos es decir que esos son problemas de verdad es decir que no son son entonces pues no sé veremos son épocas muy difíciles pero ha pasado épocas muy difíciles en Europa también es decir que digamos ahora lo que pasa es que nos podemos escandalizar porque ponemos los problemas encima de la mesa pero si no los ponemos y no los vemos no existen no, sí existen existen igualmente bueno es que podría estar mucho rato preguntando pues son las 7 y media y es mejor que intervenga la gente que tenemos en el público entonces vamos a abrir si queréis un turno de palabra y aquellos que preguntan reflexiones queréis aprovechar la ocasión sí una palabra por allá hola hola enhorabuena y más gracias por sus reflexiones que están muy interesantes algún pensador ha dicho que después de una dictadura viene la obligancia de partidos y que con el tiempo puede llegar a venir la democracia y también defiende que en España no hay una democracia porque no hay separación de poderes porque el pueblo no elige a sus representantes sino que son los propios partidos políticos los que hacen sus propios equipos y al final se votan a quien dice el partido político me gustaría saber su opinión sobre esto bueno yo pienso que España tiene una democracia propia de un país que tiene 40 años de democracia y que nos comparamos con mucha naturalidad con países que tienen 200 años de democracia o 150 si uno se lee la constitución y se la estudia y se da cuenta que es mucho más progre que muchas de las leyes y muchos de los discursos que se hacen ahora me cuesta mucho trabajo el discurso que hay contra la transición y contra la constitución son gente que no la ha estudiado ni no la ha leído es decir se hace lo que se puede se hace una constitución es un momento que las fuerzas digamos reacciones estaban muy confundidas y se hizo una constitución muy potente muy potente y bueno la prueba es que ha resistido mucho y España ha avanzado muchísimo tiene razón usted en que digamos hay muy digamos hay poca pocas murallas chinas entre los poderes entre los poderes este espectáculo que estamos viendo ahora con el poder judicial pues no sé si la comida que lo estábamos comentando es decir pretender que los partidos también sean los que digan la última es que los partidos no es el parlamento sino que son tres o cuatro personas en total eso es un poco los jueces digamos es un poder muy importante la mayoría de los jueces son mujeres eso es un cambio ya increíble en España la mayoría de los jueces ya son mujeres es decir que si vas a las oposiciones es decir que es los jueces fíjese en el año dos mil diez hubo como cien referencias al derecho europeo en las sentencias dictadas en España y diez años después se han multiplicado por cien ha habido más de once mil es decir está está cambiando esto pero lleva su tiempo es decir lleva su tiempo es decir hay tensión también dentro de los jueces es decir los jueces de las nuevas generaciones son más europeístas digamos son más progresistas son más sociales son más digamos más sensibles a medioambiental se dejan influenciar menos por los poderes económicos que son muy poderosos en ese país son muy poderosos y muy controlados es decir digamos aquí hay dos o tres sectores muy potentes es decir que lo sabe lo sabe todo el mundo es decir el sector eléctrico el sector bancario son muy potentes es decir que yo creo que también hay cambios aquí también se están produciendo cambios en el buen sentido es decir que también están viendo que tienen que cambiar es decir han reducido de una forma brutal las plantillas ustedes imagínense es lo que ha supuesto eso también esos poderes también están de alguna manera tambaleando algún aspecto es decir que no tienen todo tan atado y dependen mucho del Estado dependen muchísimo del Estado les hemos rescatado los bancos les hemos dado de todo tipo de ayudas las conocidas las desconocidas de todo tipo es decir el gobierno yo creo que también tiene mucha limitación es el país que es es un país con pocos años de democracia con unos poderes económicos muy potentes y todo lo que sea pegarnos a Europa en todo lo que podamos es lo mejor que podemos hacer si sí Bueno, yo creo que lo que ha demostrado el neoliberalismo, el capitalismo de Hayek y de Grispan en Estados Unidos, es que el liberalismo extremo no es bueno para el crecimiento económico ni para el desarrollo económico. Ahora no hablo de justicia, sino que el capitalismo necesita que la gente progrese todo el mundo. Ahora supongamos que yo quisiera defender el capitalismo, el capitalismo es más sensato, el capitalismo del modelo renano-alemán tiene más estabilidad, crece más. Alemania ha sido un país de éxito desde este punto de vista, mucho más que… Es decir, Estados Unidos cuando tú ves las imágenes, ¿cómo no han podido resolver el problema de la segregación racial? No han podido resolver ese problema. Hemos visto unas cosas… Bueno, han tenido lo del asalto al Congreso, eso es una cosa muy… Es decir, que es un país que no… Bueno, yo pienso que… He dicho antes que el capitalismo liberal favorecía la innovación y el capitalismo más social la redistribución. Y esto lo he dicho con intención, para no descalificar absolutamente la búsqueda de un sistema con competencia y tal, porque la innovación es buena para la humanidad, la innovación es lo que nos puede hacer vacunas, por ejemplo. Es decir, que sí, tenemos que tener una visión muy amplia de las cosas, es decir, que no todo es cuestión de solo redistribuir, hay que buscar un equilibrio, pero yo creo que las dos últimas crisis que hemos tenido más bien abonan los datos de que… No sé esto cómo lo ves tú, pero abonan más bien los datos de que el capitalismo que sea más igualitario, que sea más redistributivo, pues, digamos, crea sociedades más estables y con más progreso. No, claro, pues por eso le he dicho que ha salido… hay un nuevo derecho. Ese nuevo derecho sale en Alemania en los años 30, 40, sobre todo en los años 50, pero en los años, en pleno nazismo, se justifica que ese clausulado tenía un valor como si fuera del código civil. Los juristas alemanes de aquella época justificaban ese clausulas abusivas como si fuera… Luego cambiaron, ¿eh? Ya los alemanes. Y luego los alemanes se convirtieron en la vanguardia, los juristas alemanes, la vanguardia de ese nuevo derecho que no son, que dice, es que no son contratos entre iguales, son contratos entre desiguales y por tanto tenemos que dar un trato de protección al débil. Yo le agradezco a la reflexión propia, por ejemplo, con el tema de Google, que es el tipo de igualdad, que cualquiera pueda dedicarse. Al final no hay igualdad, porque al final no hay que pasar por Google, porque están dejando a cualquiera dedicarse a un tema clasísimo, hay que sacar una licencia de UTC, que pasa a usar, digo, la normal igualdad, y la igualdad se viene, entonces sí, no, lleva tan interés en la política en el tema del tema de… Pero, si me permite, es que introduzco un tema que me parece, o sea, muy interesante, que es la relación entre igualdad y eficiencia, que es en el fondo lo que ha habido siempre, o sea, ha presentado el debate político, los conservadores decían, nuestras políticas son, priman la eficiencia, hacemos que los mercados funcionen más rápidamente, que se genere riqueza más rápidamente, que si no ven más, mientras que… y para eso tenemos que sacrificar la igualdad, tenemos que sacrificar sociedades más cohesionadas, porque necesitamos que la gente trabaje, se contraten a los contratos. Y frente a eso la izquierda decía, bueno, está bien, o por lo menos por nuestros principios y valores, la igualdad es más importante que las cosas sucedan rápidamente. Lo que pasa es que luego hubo toda una teoría sobre la socialdemocracia que decía, es un falso dilema, hay políticas que son capaces de hacer al mismo tiempo mercados más eficientes y más igualitarios. Y voy a poner siempre un ejemplo, que es el que explicaba siempre en clase, la política de vivienda, políticas públicas de vivienda. Una política pública de vivienda es capaz de cohesionar, porque da vivienda a los jóvenes, a la gente que tiene más dificultades económicas, pero además hace un mercado laboral más eficiente. Si tú tienes que tomar la decisión de irte a vivir a otra ciudad, lo primero que vas a pensar va a ser en la vivienda. Y si tú tienes viviendas asequibles, baratas, porque hay una política pública de vivienda, seguramente el mercado laboral va a ser más eficiente, porque la gente toma decisiones más rápidamente y se cambia de ciudad a la hora de aceptar un empleo. Entonces, es verdad que aunque ha habido un debate siempre sustancial sobre ese trade-off, esa relación entre eficiencia e igualdad, hay gente teórica, socialdemócratas, que dicen que es un falso debate. Pero además se añade una cosa más, que es lo que señalabas de Rawls. O sea, Rawls en el fondo, con su teoría de la justicia, acaba diciendo que es falso el debate entre eficiencia e igualdad. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se venía a desarrollar en las políticas sociales, igualitarias, es que tenían que ser políticas universales. Y si eran universales es que eran para todo el mundo y eso hacía que fueran de mayor cohesión. Y ahí, pues, podrían ser más eficientes, porque una política universal puede ser más eficiente para implementarse que una política sectorial. Y Rawls dice, no, no, no hay nada más injusto que tratar de forma igual al que es desigual. Eso es profundamente injusto. O sea, que primera idea, no podemos tratar a todo el mundo por igual. Tenemos que tratar de forma distinta al que es desigual. Y si puedes tratarle mejor, claro. Y la segunda idea es, bueno, y es que además cuando haces políticas con desigualdad de trato, no solo generas más igualdad, sino también generas más eficiencia en la igualdad. Y es un poco lo que intentaba decir Rawls. Por eso también él deshace, de punto de vista filosófico, el debate entre eficiencia e igualdad. Pero es un debate... Sí, es como muy consustancial y muy explicado, aunque yo siempre he defendido que es un falso debate, o sea, yo sí que creo que es un falso debate, aunque es el debate que está siempre entre derecha e izquierda, entre mercados más eficientes, mercados más igualitarios, y que se reproduce sistemáticamente en cualquier debate que veáis vosotros como periodistas, ¿no? Cuando vayáis a una rueda de prensa y tengáis que hacer una pregunta a un político conservador, seguramente justificará sus medidas, diciendo, no, es que esto va a hacer más eficiente el mercado, va a crecer más la economía, que es desregular, desregular, desregular. Y un socialdemócrata te diré, mire, pues no, esto no es así, porque no necesariamente hay un debate entre eficiencia y desigualdad, y reflexionar en esa dirección, seguramente. Ha salido un libro hace poco, que es de Mariana Masucato, que es muy interesante porque, lo explico muy brevemente, hasta ahora hemos dicho siempre que el mercado crea muchas, digamos, ineficiencias y muchas, digamos, como se llama, externalidades, positivas y negativas, por ejemplo, la más fácil, la contaminación. Entonces, el Estado tiene que corregir el mercado y tiene que corregir los fallos del mercado. Eso ha sido el esquema clásico, ¿no? Es decir, bueno, pues el Estado cumple la función sobre todo de ir regulando el mercado para que no haga barbaridades. Si no hubiera un Estado que pusiera límites a la contaminación, pues ya estaríamos asfixiados, ¿no? Mariana, en su caso, dice, no, tenemos que cambiar la idea del Estado como que hace, digamos, como de policía o de corriges. No, el Estado no corrige los fallos del mercado. Tenemos que hacer que el Estado tiene que tener una misión, una misión, y en la decisión de esa misión, tienen que intervenir todos. Es decir, ya tienen que intervenir los fabricantes, los empresarios, los consumidores, los trabajadores, todo el mundo tiene que intervenir. Entonces, el desequilibrio inicial, ya que era mucho más corregido, es muy interesante, a mí me parece que es una visión muy novedosa de esa discusión. Y otra cosa que quería introducir es que estamos siempre pensando muy en abstracto, el Estado, el mercado. Vamos a ver, vamos a cosas muy concretas, la vivienda. Vamos a ciudades como Viena. En Viena hay un 60% de vivienda social, un 30% pública y un 30% privada. Son cifras impresionantes, un 30% de vivienda pública en Viena y otro 30% que es privada, pero que el Estado le dice, si tú lo dedicas a fines sociales, te rebajo impuestos, todo y tal, y por lo tanto son también viviendas sociales, 60%. Eso es espectacular. Bueno, ¿cómo han conseguido ellos esto? Pues eso viene del año 1918, que había movimientos, cooperativas, políticas sociales y tal. Es decir, son 100 años. Bueno, es decir, que nosotros lo primero que, en el tema de vivienda, yo creo que lo primero que habría que hacer en ese país, lo primero de todo, es decir, mire, no puedo resolver el problema de vivienda en un mandato, ni en dos, ni en tres, pero voy a hacer un plan a 20 años vista y voy a cumplir lo que me toque de los cuatro años. Pero, es decir, nosotros no tenemos eso. No lo tenemos. Es decir, que… No, pero quiero decir que los ayuntamientos, las ciudades, los municipios, tienen mucho que decir en lo que está pasando, en muchas cosas, mucho que decir. Es decir, que esto, yo creo que es una cosa que no se valora, tienen el 11 o el 12% del gasto público desde hace 30 años, las comunidades han ido subiendo a contra el Estado, pero los ayuntamientos siguen ahí, estancados, cuando cada vez están soportando más, hacen más frente a necesidades inmediatas. Un abrazo a ese melón que no nos vamos hoy a casa. Más preguntas, sí. Gemma. Bueno, primero, felicitarme por la charla que nos ha dado, que me ha resultado muy interesante. Y a mí, bueno, volviendo un poco al tema del tratamiento que hacen los medios sobre el sistema de desigualdad, me gustaría preguntarte si crees que detrás de ese poco tratamiento que hacen los medios sobre este tema, ¿hay algo que hace callar los medios para que no hablen sobre esto? Hombre, a ver, en general, los poderes económicos influyen mucho en los medios. Y los poderes generadores de desigualdad, pues nos serán muy felices en que tú vayas señalando esto. Es decir, que eso es un hecho objetivo, pero eso tiene soluciones. Es decir, que si tú haces un periodismo de calidad y las empresas pondrán publicidad, ¿por qué les interesa? Porque los señores... Es decir, la publicidad, por ejemplo, es una inversión como otra. Y el señor que se gasta el dinero con la publicidad, por ejemplo, un señor que fabrique enciclopedias y pone anuncios en los periódicos para vender de enciclopedias, ha comprobado que según tanto el dinero que invierte o hace coches, tantos coches que vende. Ese es el funcionamiento normal y correcto de la publicidad. Pero si yo pongo publicidad, no para conseguir vender más coches, sino para que ese periódico no diga que yo hago unos coches que contaminan o que les han multado porque contaminan, pues claro, entonces, si yo soy un periódico solvente y fuerte, dirá, bueno, pues no me pongas publicidad, me la pondrán otros, me la pondrán otros fabricantes, otras empresas, otra actividad, ¿no? Pero sí, evidentemente, todos los poderes económicos y políticos, los poderes políticos también tienen mucha influencia en la distribución de ayudas, ayudas, subvenciones, publicidad, pues es evidente, claro que influyen y mucho. Sí, sí. ¿Más preguntas? Yo quería hacer dos aclaraciones o si me podían aclarar. Uno casi me lo ha contestado, que era un poco, ha comentado que los periodistas hoy pueden estar mejor preparados de esta generación que de esta generación, pero ha dejado entre verlo, he querido entender, un poco ya ha contestado, de que hay de caminar a atmósfera alrededor de los medios de comunicación que no dejan de hacer, toda la brillantez que pueden tener estos periodistas, con lo cual quiero entender que hay un cierto condicionamiento en los medios de comunicación en función de cómo ha contestado los poderes, con lo cual la información también lo que tendría que es escala, de alguna manera. Eso era una que no sé si es, si más o menos un poco ha contestado. Y otra me ha quedado una sensación de que la desigualdad es, entre comillas, culpa de las empresas. Cuando, viviendo y un poco que se ha llegado al terreno político, se ha dicho, bueno, que Europa tenemos lo que tenemos, principalmente de derechas, tenemos lo que tenemos. Pero es que, en estos momentos de tanta desigualdad, el gobierno español es el de mayor estructura de Europa y no es de derechas. ¿El de mayor estructura? Sí. Bueno, no sé a qué, vamos a ver, primero, la… No, 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 le voy a contestar la primera pregunta y la segunda. La primera, evidentemente los periodistas pueden sentirse en esta burbuja medioambiental que no es favorable, pero eso lo único que tienen que hacer es tomar nota y cumplir con su obligación. Es decir, ya les he dicho que eso siempre es así, siempre ha sido así. Es decir, el oficio de periodista siempre es publicar y denunciar y escribir cosas que va en contra de personas que no quieren que se escriban. Pero eso ha sido en toda la historia del periodismo, es decir, que no pasa nada, es decir, que ya lo sabemos, eso es así. No hay que preocuparse mucho. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, en cualquier medio, en cualquier medio un periodista tiene que tener la actitud de ver hasta dónde puedo llegar y no pasa nada. Y hay muchas fórmulas para contar las cosas, hay muchas formas, es decir, que tal. Y respecto, mire, yo no sé qué es gobierno o Estado, pero el peso del Estado en España es del 37%, 38% del PIB y en Francia tal serán 44%, 45%. Es decir, digamos, tenemos un peso de los bajos respecto a los países que queremos tener los mismos derechos, es decir, nosotros queremos tener los mismos derechos que en Francia, que en Alemania, que en Suecia o que en Dinamarca, pero tenemos un Estado que es como siete o ocho puntos más pequeño. Ah, bueno, pero... sí, pero el gobierno, digamos, de lo que estamos hablando tiene poco... ¿eh? ¿eh? Sí. André, si me dejas... Es decir, o sea, introduces una cosa interesante o un debate que me parece interesante. La desigualdad no es culpa de las empresas y no es culpa porque hay empresarios que favorecen la cohesión social y entonces tienen sistemas de becas, dan ayudas, tienen una implicación con la asociación en la que viven y hay empresarios que, bueno, pues no les interesa, ¿no? Pero la desigualdad, eso tiene que quedar claro, es una decisión política, es una decisión política, pero para cambiar la estructura social de un país hay que tener un capital político muy fuerte y esto lo voy a explicar. No es solo una decisión de cuánto dinero te gastas, como va a señalar Andréu, si puedes gastarte el 39 o el 45 y eso significa tener más ingresos y otra política fiscal, sino lo importante es en qué te gastas el dinero. Eso es lo que genera más o menos igualdad. Y lo voy a poner con un ejemplo que me gusta siempre señalar para lo que veis lo paradójico que es la desigualdad, lo difícil que es combatirla y cómo políticamente puede ser un problema. ¿Sabéis cuál es el gasto público que más desigualdad genera en un Estado? El más desigualitario, el más regresivo, el que cuando más aumenta más desigualdad genera, es el gasto universitario. Cuanto más te gastas en universidades más desigualdad genera y tiene un concepto clásico, la desigualdad tiene que ver con quién paga las cosas y quién se beneficia de ellas. ¿Quién se beneficia de la universidad? La probabilidad de ir a la universidad depende de tu clase social. Básicamente las clases altas van entre el 80 y el 90%, las clases bajas no llegan al 40%. De tal forma que con la universidad es como Robin Hood pero al revés. Coges el dinero de todos para dárselo a los ricos, a los que tienen mucha renta. De tal forma que un político que quisiera generar igualdad seguramente tendría que hacer una política universitaria de tasas altas con becas altas. Tendría que decirle a la ciudadanía voy a subir las tasas universitarias y a cambio voy a hacer una política de becas muy amplia para la gente que tiene menos rentas. Pero eso políticamente es muy difícil porque ¿quién vota más? Las clases medias y las clases altas. Y tienes que subirte a una tribuna y explicar a la gente que vas a hacer una política que es contraintuitiva que ellos esperaban porque uno esperaría que cuando uno gasta dinero en universidades va a generar mucha igualdad pero lo que te dicen todos los economistas es que no va a suceder eso. Entonces el problema de la desigualdad es que es una decisión política que tienen que tomar personas y tienen que explicarlas y tienen que hacerlo y no siempre la sociedad te va a acompañar porque al final la política consiste en gestionar intereses y muchas veces muchos de los que votan tienen unos intereses muy determinados generalmente distintos a veces hasta los que no votan y la capacidad de los que votan pues suele ser mayor la influencia. Entonces claro que la desigualdad no es una cuestión de empresas es una cuestión de la política lo que pasa es que cambiar la estructura social como también decía el mismo Andreu pues es una política de medio y largo plazo es decir las sociedades no cambian en un año en dos años ni en cinco años y más en términos de desigualdad es decir que lo que explica la desigualdad educativa de los niños en un 60% es la educación de sus padres eso es lo que genera o explica más la desigualdad de una persona y claro si los padres te vienen dados pues es muy complicado hacer en un corto plazo o lo digo de otra manera todo el mundo está fascinado con el informe PISA y siempre dicen oye pues que bien los nórdicos y que mal nosotros no miren cualquiera que se dedica a la educación sabe que dar clase a un médico al hijo de un médico es muy distinto que dar clase al hijo de un obrero es muy distinto porque al hijo del médico le van a llevar actividades extraescolares le van a comprar un ordenador van a estar con él haciendo los deberes y el hijo de un obrero pues tiene más dificultades de esa familia ¿no? claro la estructura te viene dada ¿y qué sucede en los países nórdicos? que el porcentaje de médicos es muy elevado ¿y qué sucede en los países del sur de Europa como España? pues que la educación universal llegó en los años 80 y hasta entonces no había había en España analfabetos entonces conforme va evolucionando la sociedad y va expandiéndose la educación la desigualdad se irá reduciendo es una cosa que parece mágica pero en el fondo va cambiando la estructura social del país en el medio plazo con algo tan sencillo como es la educación que tendrá consecuencias en la cohesión social pero eso son una generación dos generaciones ¿no? y eso son decisiones políticas eso no son las empresas eso son como digo ¿en qué te gastas el dinero? ¿en quién te lo gastas? ¿qué es lo que priorizas? y a veces para cambiar los componentes del gasto público para decir mira a ti te quito el dinero porque se lo voy a dar a este te puede generar un problema político enorme porque como el gasto no es infinito y tienes que cogersele a alguien para darse al otro pues el que pierde va a decir oye a mí no me lo quites y no se lo des a este por eso digo que que no no te quedes con la idea de que es una cosa de empresas no, no ni siquiera se llega a pensar que hay una conspiración porque hay empresarios que tienen una capacidad social es decir que hay empresarios pues de hecho cuando George Bush decidió bajar los impuestos a los ricos se ven allí los 100 más ricos de Estados Unidos firmando una carta y dice a mí no me bajen los impuestos que esto que es una locura yo tengo que pagar impuestos ¿no? de hecho sí que había una cosa que no había preguntado a Andreu pero creo que los medios de comunicación estos sí que tienen responsabilidad y es que a veces se crea un falso mito que es el mito del hombre hecho a sí mismo es decir el mito de no vivimos una sociedad muy igualitaria porque tú puedes montar una empresa en un garaje y ser Steve Jobs o Bill Gates y eso la probabilidad que eso suceda es poquísimo y de hecho si hay un lugar en el mundo donde puede suceder eso es en Europa y si hay un lugar en el mundo donde eso no puede suceder es en Estados Unidos y eso lo dice la estadística pero en cambio pensar en cuanto el mito americano de creo una empresa en un garaje y me hago rico como está descendido en Estados Unidos y de hecho hay más Amancios Ortegas en Europa que en Estados Unidos o hay más Steve Jobs en Europa que en Estados Unidos aunque el mito se construye y eso a veces pasa también por los medios de comunicación porque hay tendencia a hacer como no miran datos de estadística en lugar de hablar de desigualdad mirando el INE dice no voy a entrevistar a Amancio Ortega y así le hago creer a la gente que puede ser rica algún día y que aquí hay igualdad de oportunidades un especialista en esto es Mario Margarllosa que hasta creo que hasta su hijo tiene un libro sobre los más ricos de América Latina y no sé qué entonces se crean falsos mitos y ahí los medios de comunicación tienen algo que ver nos hacen creer que podemos llegar a llegar no sé dónde y encima asocian esos falsos mitos con lugares donde no suceden mientras en sitios donde no suceden apenas hablamos de ello es decir que ahí sí que creo que los medios de comunicación a veces tienen alguna responsabilidad y no porque sea una conspiración no creo que haya ninguna conspiración de empresas pagando para que eso no suceda sino porque el trabajo que hace Andreu Mise que es muchos años haciéndolo es muy costoso o sea ser muy bueno en esta profesión en el periodismo económico conocerte los datos saber todo eso exige mucho fijaros cuánta literatura cuántos libros cuántas cosas es un periodismo serio y riguroso y que no es fácil de hacer que cuesta tener mucha información y es muy elaborado y por eso tiene mucho mérito la gente que hace periodismo económico porque es gente muy formada que ha leído mucho que ha mirado muchos datos que ha contrastado muchas informaciones para una pieza que leéis en el periódico pero detrás de eso hay un trabajo de muchísimo tiempo para elaborar cualquier artículo de periodismo económico y claro para hablar de desigualdad lo fácil es coger a Amancio Ortega y hacer una entrevista y decir uno puede ser rico cuando quiera lo difícil es demostrar que a Amancio Ortega hay uno y si hay un sitio donde eso va a suceder va a ser en Europa y no en Estados Unidos a pesar del mito americano que nos han inventado a creer ¿no? ¿no? que nos han inventado a creer una pequeña fase avanzada de la vida y a nivel de la joven que es interesante lo que es que tenemos que hacer hablando del futuro hay un conocimiento enorme aquí ¿sí, sí, sí, alguna intervención más? ¿son las ocho? bueno, pues yo creo que Andrés se merece un aplauso y cerramos por hoy muchísimas gracias aplausos 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 aplausos